Mi querido Manuel, cerremos contigo con tus comentarios, con tus opiniones. Pues sí, yo creo que no hay que echar todavía las campanas al vuelo, hay que manifestar esa diferencia que se muestra en las encuestas en las urnas, pero digamos, yo creo que la diferencia va a ser suficientemente amplia como para no darle margen al tribunal electoral. Es decir, si pretenden anular una elección con 10, 15, 20 puntos de ventaja, pues sería hasta escándalo internacional, entonces no veo que lo vayan a poder lograr. Creo que lo que va a intentar el Poder Judicial es moverle a algunos estados, me preocupa el caso de Veracruz, creo que la campaña negra contra Rocionale sí le ha pegado en cierta medida las encuestas y ahí creo que puede haber un foco de alerta y digamos, le van a tratar de mover ahí la maquinaria, sobre todo en el Congreso para que no se pueda lograr el Plan C. Acuérdense que parte del Plan C va a ser la reforma al Poder Judicial y creo que ahí sí hay que estar muy atentos de lo que pase después de la elección porque digamos, van a querer bajar a cualquier candidato al Congreso por cualquier pretexto, van a querer ahí echarle una ayudadita artificial a los partidos de oposición para que logren una sobre representación que no tengan en las urnas, cosas de ese tipo que son un poco complejas, pero digamos que por ahí va porque la presidencial no tiene nada que hacer si la elección se da una diferencia de más de 10 puntos porcentuales que es lo que se prevé desde todos lados, ¿no? Entonces, no confiarse, salir a votar con tranquilidad, tomar algunas precauciones en las zonas donde se pueda poner más álgida la situación sobre todo en algunas regiones de Michoacán, por ejemplo, o en algunas regiones del país donde se puede poner caldeados los ánimos, pero en general yo creo que va a ser una elección tranquila, yo coincido con el presidente López Obrador de que va a transcurrir en calma en lo general las elecciones y creo que también la gente tiene que tomarlo como una fiesta porque digamos de los tiempos oscuros del preanismo ahorita por lo menos ha habido avances en lo laboral, acaba de salir una encuesta del Inegi, del Coneval, mostrando claramente cómo la política laboral ha hecho que los ingresos de los mexicanos hayan aumentado de manera significativa, entonces me parece que es refrendar el proyecto López Obradorista porque digamos desde que hay alternancia en México no se había dado que un gobierno repitiera, vimos el caso de Vicente Fox y de Felipe Calderón, pero digamos repitieron gracias a un fraude electoral descarado, abierto, grotesco, luego vino la entrega del poder de Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto por su pésimo gobierno, su guerra contra el narcotráfico y estas cosas y luego vimos pues el cambio de régimen con el derrumbe del bipartidismo de derecha y digamos México entró en una nueva etapa que se va a refrendar el próximo domingo, entonces me parece que más que pensar en cosas trágicas, me parece que va a ser un día de fiesta y ojalá que así sea, yo es por donde lo veo y más allá de que van a intentar anular la elección en algunos estados y van a tratar ahí de seguir con sus marrullerías, no les va a alcanzar, están completamente desfondados y creo que eso se va a ver reflejado el próximo domingo. Mi querido Manuel, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a tus redes sociales, por favor? Muchas gracias Vicente, muchas gracias al maestro Paco Cruz, pues ahí estamos en Manuel H. Borbolla, en Twitter de tiempo completo, estamos también en YouTube y en Facebook con mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla, donde realizamos algunas transmisiones y subimos contenido a veces un poco fuera de la política, sobre todo por la gran censura que hay en redes como Facebook y pues bueno, pues estar ahí al pendiente, vamos a estar también en la cobertura el próximo domingo, entonces invitamos a la gente ahí para que nos den su like, su seguimiento y pues para ver cómo se va a poner esta situación, pero yo confío en que va a transcurrir todo con calma. Muchas gracias, un abrazo para todos y pues por aquí andamos. Claro que sí, muchas gracias Manuel Hernández Borbolla. Querido Paco, así como invito a la audiencia de Sin Censura a buscar en las tiendas de autoservicio, en las librerías, tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, yo también comprometido a que la audiencia te siga en redes sociales, maestro. Vicente, pues mira, nada más antes de despedirme, un abrazote para ti, otro para Manuel, nada más recordar lo que dijo Lorenzo Córdoba Vianelo en una de las mesas de Latinos. No hay forma en este momento de configurar nunca una elección de Estado. No hay ninguna forma, los fue a poner quietecitos, los fue a enfriar, dijo literalmente Lorenzo Córdoba Vianelo. Elecciones de Estado antes, con el PRI. Elecciones de Estado hubo. Hoy hay elecciones, puede haber irregularidades, puede haber muchas cosas, pero no se configura una elección de Estado. Yo ya sabes, Vicente, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y vamos a estar pendientes a ver qué pasa el domingo, Vicente. Así que, buen fin de semana, pero vamos a estar ocupados, siguiendo desde las ocho de la mañana el proceso electoral. Y la cobertura la tenemos aquí en Sin Censura, con el apoyo de todos ustedes, los amigos de este espacio libre como el viento con el análisis. Te mando un abrazo, Manuel, te mando un abrazo, Paco. Que pasen excelente tarde. Y déjenme saludar también al querido Ángel Valderas.